Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Memanía. El Bitcoin está cayendo un 7% en estos momentos y se está formando lo que se denomina como el cruce de la muerte. Así que en este video no vamos a hablar de los fundamentales, sino vamos a concentrarnos en el tema técnico para explicarles qué es eso del cruce de la muerte y por qué, pues en la mayoría del Internet en estos momentos están hablando que esto puede ser una antesala hacia una caída profunda del Bitcoin. Así que les voy a explicar por qué yo considero que esto no es una caída realmente o un signo dramático de una caída del Bitcoin y por el contrario, a pesar de esta corrección, todavía sigo pensando que el Bitcoin este año puede llegar a los 200 mil dólares. Así que no se despeguen porque yo sé que hay muchas preguntas en estos momentos por el comportamiento del Bitcoin y aquí voy a tratar de aclararlas todas. Si les gusta este video, como siempre, regálenos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que recibas de primera mano el contenido nuevo de Imbemanía. ¡Comencemos! Muy bien, en estos momentos no solamente el Bitcoin, sino la mayoría de las criptomonedas están en rojo y eso se debe a, como lo hemos explicado en anteriores videos, que gracias al dominio importante del mercado del Bitcoin sobre las demás criptomonedas, pues cualquier cosa que pase con el Bitcoin termina afectando a las demás. Así que si por estos días tú precisamente quieres aprovechar estas correcciones para invertir en cualquier criptomoneda, lo que primero te recomiendo es échale un vistazo al Bitcoin porque claramente está ejerciendo una influencia muy importante sobre las demás altcoins. El Bitcoin ha tenido una corrección muy importante en la última semana, como puedes darte cuenta acá en la pantalla, y eso se debe a que pues, digamos, se están generando procesos ya de consolidación en el precio, tal cual porque hemos estado yendo en este túnel de fluctuación que en anteriores videos hemos analizado y que estuve proyectando. De hecho, cuando llegamos a estos niveles acá, yo siempre les estuve diciendo, aquí se va a formar este túnel de fluctuación porque pues finalmente fueron comportamientos que tuvimos anteriormente. Pero digamos que acá la señal o el comportamiento a destacar es lo que está pasando en estos momentos con lo que se ha denominado popularmente como el cruce de la muerte y que todo el mundo pues está generando pánico, expectativa con esta situación. ¿Qué es eso del cruce de la muerte? Bueno, en cualquier mercado, digamos, cuando se utilizan movimientos promedios de 50 días y de 200 días, se generan este tipo de formaciones que para algunos, digamos, analistas puede ser como una antesala a una corrección profunda de ese mercado. Entonces es cuando básicamente se cruza esta línea roja que ves aquí, que es la de 50 días, y esta línea azul que sería la de movimientos promedios de 200 días. Entonces, cuando se da esta situación, es cuando digamos, en las creencias de muchos expertos y analistas, es como prácticamente una señal de una caída mayor. Yo la verdad es que no lo veo así, yo la verdad, y de entrada les digo, yo no creo que eso vaya a pasar. Podemos seguir teniendo una corrección incluso a los niveles de los 28 mil dólares, pero no tiene nada que ver con este tipo de formaciones. Y lo digo por lo siguiente, y es que este tipo, digamos, de señales son retrasadas. Es decir, si este movimiento se da es porque pues aquí ya veníamos de una caída mayor. Es decir, si realmente uno quiere saber una antesala o que un indicador le diga lo que va a pasar en el futuro, bueno, lo mínimo que espera es por lo menos que se lo indique aquí, no cuando ya ha tenido toda esta caída. Típicamente estas formaciones de cruce de la muerte para correcciones o de cruce dorado para, digamos, recuperaciones del mercado, como pues para darles una idea, por ejemplo, esto puede ser un cruce dorado, que es cuando pasa lo contrario, acá en este punto. Entonces se cruzan, pero ya generan, digamos, rendimientos en, digamos, si recuperaciones, pues señales de recuperación. Pero esto, como les digo, es una señal ya atrasada, es decir, ya pasó. Aquí ya tuvimos la caída, por tanto, lo que pase aquí, pues no es, digamos, digamos, no genera mayores niveles de determinación, pues, o sea, como que realmente no nos alertan sobre un comportamiento futuro, porque volviendo precisamente a ese ejemplo que les daba, aquí se formó un cruce dorado, pero como ves, la recuperación ya viene dándose anteriormente. Entonces, todo, digamos, esta recuperación que tuvo este movimiento promedio de 50 días, esta línea roja, pues es porque previamente ya la moneda ha venido recuperándose, es decir, no nos indica realmente este, o digamos anticipadamente que se va a recuperar. Y en este caso, pues tampoco nos indicó, pues, que íbamos a tener esta corrección. Entonces, de entrada les digo, y para comenzar, pues, que básicamente esto no es como para tenerlo en cuenta desde mi punto de vista. Creo que, pues, digamos, el comportamiento del Bitcoin se está dando de esta manera por otros factores que aquí lo he comentado en anteriores videos y no me quiero extender en eso, pero desde el análisis técnico, lo que yo estoy viendo es típicamente una formación que se va a estar estableciendo ahí y eso se debe a como lo hemos visto, digamos, en velas de una semana. Pues, en realidad, yo lo estoy viendo incluso por acá en los niveles de los 28 mil dólares, porque, pues, coincide con estos soportes que hemos tenido anteriormente en enero de este año. Sí, digamos, esta línea todavía no la ha tocado. Aquí hay muchas órdenes de compra que todavía mucho dinero institucional está esperando para precisamente entrar y que coinciden con esa línea de 200 semanas. Está perdón, de 50 semanas, que es esta línea roja que ves acá. Entonces, todavía el Bitcoin podría incluso seguir fluctuando aquí. Yo estoy incluso teniendo unas entradas muy por debajo por acá, como les digo, en los niveles cercanos de los 29 mil, 28 mil dólares, porque claramente podría llegar ahí y eso podría ser muy, digamos, un nivel de entrada muy interesante para el largo plazo. Y es que si realmente quieren utilizar un indicador que te permita anticipar un poco más el comportamiento del Bitcoin al alza o a la baja, les recomiendo este que se llama Goshen Channel, en el que, pues, claramente se ve como, por ejemplo, cuando hay una, digamos, acá tuvimos un proceso, sí, de corrección en el precio, pero hubo muchos meses de estabilización. Esto es en velas de una semana. Un proceso de estabilización en el precio, consolidación, consolidación, nada pasaba y ven cómo cambió el precio y de una vez tuvimos toda esta caída que fue cuando llegamos a los niveles de los 3 mil dólares aproximadamente. En situaciones, digamos, anteriores también, por ejemplo, cuando el Bitcoin acá tuvo toda esta corrección, pues claramente, digamos, acá cambió inmediatamente el color a rojo, de verde a rojo y tuvimos toda esta caída, pero por el contrario, cuando empezamos a tener una recuperación, aquí claramente se ve como acá, cuando no estaba pasando nada, todavía estábamos en rojo, cambio a verde y ahí fue cuando empezamos a tener toda esta recuperación. Y como ves, en estos momentos, a pesar de la corrección que hemos tenido desde los niveles récords en abril, todavía estamos por encima de este canal de Gaussian. Eso significa que todavía estamos en una tendencia alcista, como por ejemplo la tuvimos desde el 2016, cuando tuvimos toda esta explosión en el precio, que coincide con, efectivamente, ese precio por encima de este canal verde. Entonces, este tipo de indicadores sí son como más rápidos en anticipar, porque como les venía mencionando, este tema de los movimientos promedios, pues normalmente son como más retrasados, como que ya nos indican algo que sucedió semanas o días atrás. Y digamos, si lo vemos en esta película completa, la verdad es que el Bitcoin es un activo envidiable, es decir, la verdad no creo que exista otro activo como el Bitcoin en términos de explosión en el precio, porque a pesar de las caídas y subidas del Bitcoin, pues la verdad es que el Bitcoin nunca ha tenido una caída así dramática, por ejemplo, a niveles como si lo hemos visto con acciones o commodities. El Bitcoin, a pesar, digamos, de las correcciones que ha tenido hoy o de las correcciones que tuvo en el 2018, sigue esta tendencia permanente de crecimiento. Esta gráfica que ves aquí, que ya también la hemos utilizado para nuestros análisis en anteriores videos, es la, digamos, el mercado de liquidez del Bitcoin. Consolida, digamos, todo lo que sucede en las plataformas de intercambio del Bitcoin, porque eso, pues, nos permite tener ya, de verdad, un volumen agregado de lo que pasa en este mercado. Y acá, lo que quisiera señalarles es que, a pesar, digamos, que uno a veces ve el Bitcoin, por ejemplo, en velas de un día y, pues, obviamente se preocupa porque ve esta corrección o incluso más, si, por ejemplo, lo vemos a 15 minutos, pues, ves una caída dramática y dice, esto va a niveles cero, pero, como siempre les he dicho, veamos la película completa para darnos cuenta que, sencillamente, es una estación, un estornudo, una corrección típica del mercado, pero que, en su proyección de largo plazo va a seguir en aumento. Y es que los voy a dejar, por ejemplo, con este indicador que claramente muestra una tendencia muy, muy repetitiva y eso es una característica muy interesante del Bitcoin, que como ningún otro mercado repite muchos patrones, muchos comportamientos, muchas tendencias y eso le facilita mucho al analista, pues, hacer sus observaciones y sus posibles proyecciones del mercado, porque recuerden que finalmente los traders no es que puedan adivinar el futuro, sino que lo buscan y lo analizan a través de probabilidades y entonces, si se repiten patrones, pues, existen más probabilidades que en el futuro ocurra lo mismo. Si utilizamos los retrocesos de Fibonacci para ver, digamos, el comportamiento del Bitcoin en el largo plazo, algo muy interesante que he estado observando es lo siguiente y es que cuando el Bitcoin, digamos, desde su mero inicio, en su nivel más bajo, comenzó a tener, ya obviamente, un crecimiento, una explosión en el precio que, de niveles cero, llegó, por ejemplo, acá a su nivel de más o menos los 50 centavos que lo que hizo fue, en realidad, romper este nivel de 1.61 en los retrocesos de Fibonacci y luego tuvo una corrección en el nivel de 1.272. Este nivel es muy importante, quiero que lo tengas muy presente y por eso lo he puesto acá en púrpura, porque, pues, lo vamos a estar viendo en todo el análisis. Entonces, típicamente, tiene la explosión en el precio, supera por muy poco o llega muy cercano a los niveles de 1.61.8 y luego tiene correcciones, típicamente al nivel 1.27. Si vamos luego, digamos, a ver lo que pasó con el Bitcoin, luego, digamos, de toda esta explosión que tuvo, luego tuvo toda esta corrección en el precio, entonces, desde este nivel más bajo, hacemos exactamente lo mismo y nos encontramos con la misma situación. Entonces, rompe con mucha explosión, supera por muy poco el nivel de 1.61.8 y tiene correcciones, ¿a dónde? Al nivel de 1.27.2, acá consolida su precio y luego se va. Tiene, obviamente, toda esa explosión en el precio a niveles récords posteriores. Y si continuamos con el siguiente nivel del Bitcoin, cuando tuvo ese tipo de rompimientos, acá, obviamente, llegó a este nivel récord de los 1.200 dólares y luego tuvo la corrección típica, digamos, posterior a esos niveles récords y continuó, obviamente, su senda al cista, al cista, al cista y como ves acá, llegó muy cercano acá a este nivel de 1.68 y tuvo su retroceso típico al 1.27. Y después de ahí, explosión al siguiente nivel récord, que fue el que, pues, ya, obviamente, todos conocemos de los 20.000 dólares aproximadamente. Entonces, luego, digamos, en el 2018, cuando empezamos a tener toda esa corrección, esa caída del Bitcoin que todo el mundo se alarmó, vamos a niveles cero, esto definitivamente se acabó. Entonces, luego, llegamos a los niveles de los 3.000 dólares aproximadamente y empezó a recuperarse el precio del Bitcoin y acá, como ves, es donde estamos en estos momentos. Entonces, como ves acá, estamos en este nivel de 1.68, 1.618 y luego estamos en esta corrección a los niveles de 1.272. Entonces, como ves, prácticamente el Bitcoin repite y repite patrones y esto claramente nos indica que, pues, hay muchas probabilidades que continúe teniendo. Esta consolidación en el precio, tal cual como estamos, no es algo ajeno al mercado del Bitcoin y luego tener una posterior explosión en el precio. ¿Y hasta qué nivel máximo podría llegar el Bitcoin de acuerdo a su gráfica? ¿Qué es lo que el mercado nos está diciendo? ¿Qué ha pasado y qué puede suceder? Bueno, agarramos también el mismo retroceso de Fibonacci, la misma herramienta y activamos el nivel de 2.272 y vamos a ver que, típicamente, como ves acá, 2.72 es este acá digamos que proyecta el siguiente nivel récord que tiene. Entonces, luego de la explosión que tiene, cuando ya llega, toca 1.27, rompe con mucha fuerza y típicamente el Bitcoin llega a esos niveles de 2.72. Vamos a ver qué pasó posteriormente. Entonces, lo que hacemos es activar también ese retroceso de Fibonacci del siguiente comportamiento y, como ves, pues, aquí no llegó exactamente a ese nivel pero, pues, incluso lo rompió con mucha más fuerza y luego tuvo su retroceso. Y en estos momentos, bueno, digamos, el último también, pues, si lo activamos yo creo que incluso daría acá más o menos a este nivel, sería de, vamos a ponerlo acá sería de, acá, entonces exactamente, llega a este nivel récord, tiene su retroceso y luego rompe con mayor fuerza. Claro, este de pronto no aplica mucho porque son los primeros años del Bitcoin cuando estamos hablando del 2010, 2011, pero de acuerdo, digamos, a este patrón en donde típicamente llega al menos a este nivel de 2.27 de los retrocesos de Fibonacci tal cual como lo tuvimos, por ejemplo, en el 2013 y posteriormente acá en el 2000 aquí vamos a ponerlo, sería acá más o menos en este punto en el 2017 pues, si activamos ese mismo nivel en el retroceso de Fibonacci en el que nos encontramos en estos momentos pues, estaríamos hablando de precisamente un nivel, acá como ves voy a ponerlo mucho más grande acá como ves, más o menos, acá el nivel de 2.27 de los 200 mil dólares entonces, yo sé que en estos momentos con esta corrección que está teniendo el Bitcoin cuando estamos más o menos en los niveles de los 38 mil dólares pues, es muy loco pensar uy, vamos a llegar a los 200 mil dólares pero lo que la gráfica, lo que el comportamiento del Bitcoin desde el análisis técnico nos está mostrando es que ya lo ha hecho anteriormente y como tal, pues, hay muchas probabilidades que lo vuelva a hacer así que, digamos, mi conclusión con todo esto es que a pesar de lo que está pasando en estos momentos con las caídas del mercado de las criptomonedas tranquilos, porque vamos, digamos, en esa senda alcista todavía seguimos en la misma ruta de crecimiento sí, exponencial a pesar de las típicas correcciones que tiene cualquier mercado y que con, digamos, altas probabilidades el Bitcoin podría continuar en esa senda que nos podría llevar al menos a los 200 mil dólares tal cual como efectivamente ha sucedido en anteriores ocasiones muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme, pues, me gustaría saber qué piensan primero, de este tema de la formación del cruce, de la muerte si realmente le están prestando atención creen que es algo relevante creen que no va a pasar nada que realmente como que se anticipa movimientos futuros y también me gustaría saber qué piensan acerca de esta proyección de los 200 mil dólares que a pesar, digamos, del comportamiento que tiene en estos momentos el Bitcoin yo todavía lo veo como una probabilidad o como un escenario con altas probabilidades como siempre, pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!